Vamos con nuestra modelo Giselle. Ahora viene un poquito más osada. A mí esto me gusta. Yo confieso que a mí esto me gusta. Maravilloso. Tiene una cosa como inocentona. Ya. Es como, yo no sé, a mí me gustan los calzones que son de algodón, siempre. Que tienen esa cosa como inocente, como candida. Que tienen de ir. No, y los botoncitos. Mira los botoncitos ya, así de una. Y el pantalón es como que sale rápidamente, como que tiene... ¿Rápidamente? ¿Te gustan las mujeres, Eduardo, que duerman con calcetines? ¿Cómo? ¿Te mata la pasión las mujeres con calcetines? No, no me molestan. ¿Ustedes los hombres con calcetines? A mí sí. Es chistoso. Y el humor siempre es bueno. Es chistoso porque hay un terremoto y salí a arrancar los calcetines con el tibuino. Y a punto pelado. Oye, pero es bonito. ¿Esto qué es? Es pola. Es muy calentito. Es muy caliente, cuidado. Sí, es pola. Definitivamente esto es pola. Ah, pero tiene micrófono. Venga para acá. Le falta... Yo lo veo, me da calor igual. Yo lo veo, me da calor. ¿Esto le da mucho calor a usted? Sí, es caloroso. ¿Y se siente así como en noche? Sí, se siente. Ah, pero eso es bueno entonces porque... Es para un ambiente, para una casa muy fría. Para una casa muy fría. Ya, pero con esto, por ejemplo, te levantas a la cocina, vas a buscar una cosita para comer, después vuelves y... Y estás bien. ¿Y? Pero yo creo que para dormir debe ser muy caliente. Pero si nadie está diciendo que va a dormir, estamos diciendo que para... Para... ¿Ah? ¿Usted ha tratado de incursionar con un pijama de esta naturaleza? No, este no es mi estilo. ¿Usted cuando incursiona con sus parejas, ¿cómo se viste? Sexy. Mucha transparencia. Ah, mira tú. Qué duro tu programa, Eduardo. No, y conozco los productos de la muñeca y son bien bonitos. ¿Qué son los productos de la muñeca? Eh, ya vende... La lencería... Lencería. Súper sexy. ¿Tú vendes lencería sexy? Sí, sí. Y lo recomiendo... Sí. Pero ahora tampoco cuesta, ¿o no? Depende, depende... Ah, la lencería sexy. Bueno, sí. Es que claro, la lencería sexy la que vende usted, la podríamos ver un día. Cuando quiera. ¿La muestra le va a decir cómo le ha aprobado la lencería? Pilar, por ejemplo, la ha aprobado. Sí. ¿Sí? Y vende productos muy curiosos, bonitos, novedosos, altos colores. ¿Qué es curioso? Sí, ¿qué es curioso? Así como con cierre. Viene de acá. Yo una vez vi uno que tenía un cierre ahí. También. ¿Sí? Ah. Sí. Ahí y ahí también. Un candadito. Y eroticón, sí. Tiene el candadito. Oye, notable, Gisela, espectacular, mira. Y más de siempre empresario. Notable. Oye, sí, pero ¿sabes qué? Yo lo usaría para levantarme, con un polerón un poco más deportivo, para levantarme, pero yo creo que adentro de la cama hay que estar más pilucho. Ahora, yo creo que uno de los grandes momentos de la mujer es cuando se pone la camisa del hombre. Ay, me encanta. Eso yo encuentro que es como... Sin sostén. Es de película. Con luces altas. Así. Ah, luces altas, ya. Claro, la mujer cuando de la mañana se levanta y se pone la camisa de él y va a planchar, eso es notable. ¿A planchar? ¡Ay!